Contigo quiero andar, oh Dios, tal como en odio en voz de ti. Mi temblorosa mano fe, tu rocha calme, el palme, las celdas pura transitar. Jesús, contigo quiero andar. No puedo solo andar, Señor, por ventas rojen el redor. Oh, déjame, en gran Dios mío, me abroza en el venido piel. Oh, calma, en horas con su mal, Jesús, contigo quiero andar. Mi mar, lo tengo, estoy en paz, del mundo, el mar, me campo atrás. Con la bandera de la cruz, espero en su poder entrar. No, yo contigo quiero andar. 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 Gracias.